Hola mis cuervitos, se dice que la tristeza es causada por la inteligencia. Cuanto más entiendes ciertas cosas, más desearías no comprenderlas. Por supuesto que es posible amar a un ser humano si no lo conoces demasiado. La pérdida de una persona, objeto o objetivo valioso. La vivencia de una situación adversa. La tristeza puede ser provocada por la pérdida de una persona, objeto o objetivo valioso. La vivencia de una situación adversa. Estos mismos decadentes son compartidos por otras emociones de cariz negativo, como puede ser la ira o la rabia. El hecho de que una persona ante una determinada situación experimente tristeza o rabia, dependerá fundamentalmente de si considera que todavía se puede hacer algo. En cuyo caso las emociones, que sentirá puede ser ira, rabia, etc. Si, por el contrario, esa persona considera que no se puede hacer nada para mejorar la situación, entonces se sentirá realmente triste. Por otro lado, variables cognitivas de la personalidad también influyen en la emoción de tristeza. Así, por ejemplo, una persona con un estilo explicativo pesimista piensa que él o ella es el causante de todo aquello negativo que le ocurre en la vida. Mientras los hechos afortunados solo son productos del azar y no tienen nada que ver con su persona. Las personas que son especialmente rígidas con un sentido de deber elevado una ética y una moral exigentes muy controladoras tienen una facilidad asombrosa para sentir tristeza debido a que tienen poca capacidad de adaptación a los cambios. Es lo que en psicología clínica se denomina personalidades melancólicas. Por tal motivo, mis cuérbitos, nada de ser demasiado extremos en nuestras actitudes y sentimientos. Hay que perdonar, olvidar, soltar para salir adelante sin caer en la depre o la melancolía. Ahora bien, mis cuervistos, vamos a la respiración para contactar con nuestros seres de luz, mis amores. Y allá vamos con el ermitaño, la muerte y el sol. En la base de la baraja tenemos el nueve de copas. Cuando sale la muerte, generalmente sale esta carta, el señor sonriente con buenas expectativas. Fin de algo, inicio de algo mejor. Vamos con el ermitaño. Representa la introspección, la meditación en solitario, la necesidad de autoconocimiento, de retiro del mundo para entender mejor lo aprendido y asimilarlo. Me encanta destacar, te acuerdes, y su significado es muy claro y preciso. Se adentra en nuestro ser espiritual. Su mensaje es profundo e importante. Nos trae la luz. Miren su linterno. Su manto oscuro nos dice que su mensaje no es para todos, es para aquellos que tengan el entendimiento de la espiritualidad. Nos sugiere alejarnos de todo y centrarnos en nuestros pensamientos internos, cosas que nos serán reveladas en sueños o pensamientos. Ahora no nos centramos en lo financiero, sino en el amor, en ti mismo, en ti misma y en otras personas, cuérbitos. Esto es pasajero, así que aprovecha este lapsus. La muerte nos dice que no hay que tomarla literal. Esta carta es simbólica, fin de alguna situación. La muerte indica cambios en el futuro. Este cambio se puede dar en casi cualquier aspecto de tu vida, pero de seguro será permanente, significativo y absoluto. Te está indicando que separes el pasado del futuro, para que te lleve eventualmente a la aceptación. Y verás que así, los cambios son más sencillos si los aceptas en vez de luchar. Espera el fin de una amistad cercana, un trabajo, un matrimonio o incluso de una vida, pero no te enfoques demasiado en lo negativo. Con las cartas de la criada nos dice que surgirá un renacimiento espectacular para tu vida. El sol, en cuanto al amor, el sol anuncia todo tipo de bienestar y felicidad, casamientos, uniones, convivir, mucho amor y mucha sexualidad. Puede señalar una pareja de fuerte carácter, pero llena de amor y sentimientos genuinos. Son signos de fuego, aguas con ellos. Si te enfocas en el trabajo, esta carta te dice que es un buen momento para todo. Con las iluminaciones del ermitaño, el sol, caramba, no puedes tropezar ni por error. El sol simboliza ante todo la fuente de luz que permite la vida, proporciona así la energía vital, el calor y permite todos los organismos crecen y se manifiestan. Con su poder magnético, influye en la órbita de los planetas, dándole movimiento, sentido y dirección. El sol representa un desarrollo positivo y tiene una buena influencia inherente. Sugiere ganancias personales y alegría y que las metas están al alcance de tus manos. Si estás dispuesto a esforzarte por ellas, si estás abarcándote en un nuevo emprendimiento personal, como el matrimonio o empezar una familia, el sol es particularmente tu influencia. Hasta yo me cuelgo de esta triada. Vamos a las consideraciones especiales. Debes aprovechar al máximo esta temporada tan positiva y usar una buena fortuna para ayudar a ti y a los otros. Con tus buenas acciones tienes el éxito asegurado. Ahora nos vamos a Angelopolis Mix Barbies. Ocho, Ángela y Hermes nos esperan. Yo agradeciendo a mis nuevos cuervitos al canal. Gracias. Gracias, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!